Vamos ahora con el Poder Judicial que evalúa el pedido de detención preliminar por 15 días contra 61 ciudadanos extranjeros detenidos en fragancia en un búnker en San Martín de Porres el pasado domingo. La audiencia está a cargo de la jueza Cintia Galvez Marín del sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. A los detenidos que provienen de Venezuela y de Colombia se les investiga por presuntos delitos contra la seguridad pública, tenencia compartida de armas y posesión de drogas. Ellos fueron hallados por la policía en un operativo en la urbanización Santa María del Valle en Cantacayau, donde se incautaron cinco armas de fuego, municiones, dinero y motocicletas utilizadas en hechos delictivos.